Hola cracks, hablemos de fútbol. Hola que tal, sean bienvenidos y bienvenidas a este su espacio definitivo favorito, claro que sí, nuevamente, pues pásenle, pásenle el aburrido, como siempre, gracias por estar poniendo el canal, por estar poniendo los videos y las diferentes redes sociales, que bueno que les guste el contenido y que esté habiendo cierto feedback, bueno o malo que sea, pero que haya una respuesta por parte de ustedes, es muy bien recibido, claro que sí, y se agradece bastante, bueno ahora vamos a lo que venimos, como ya vieron en la miniatura y en el nombre del video, en el título del video, y lo dicho, que ya lo hemos hablado en videos pasados y tal, bueno, ahora si oficialmente es un hecho, o no sabes, pues se va del club, finalmente, pensé que yo le tiraba mucho hate, pero hay ciertas páginas de Facebook y ciertas personas, que es, o sea, es nefasto ver las publicaciones y leer lo que ponen y que estén chingue y chingue y chingue, sabes, entonces, pues no sé, me siento un poco mejor, me siento un poco mejor, y la situación es la siguiente. Ok, siendo así, de que Hugo González ya se va, se dice, se comenta, que hay la posibilidad de que llegue al rebaño sagrado, que llegue a las chivas, eso no sé que tan cierto sea, yo lo dudo un poco, pero, pues a ver qué pasa, no, pero por ahorita, este güey, ya no nos preocupa, no nos preocupa, no nos importa, eh, ok, se habla de dos elementos bastante interesantes, como ya lo había dicho antes, por un lado está, Tiago Golpi, es que Tiago Golpi es asombroso, güey, es de mis, desde que estaba en Querétaro, era de mis referentes, ¿no?, un gran referente, de mis portes favoritos y tal, es espectacular, y por otro lado está, eh, Esteban Andrada, eh, el arquero de Boca, Boca Juniors, eh, el cual pidió salir del club, y, bueno, probablemente, es, es muy posible que llegue a Rayazos de Monterrey, ¿no?, aunque, el Boca rechazó una oferta, una primera oferta, de dos millones de dólares, todavía están en el estilo de afloja y tal, y se dice, bueno, algunas personas, algunos medios tal, dicen que están más cerca de llegar, no me acuerdo, con Boca, que con Sao Paulo, o sea, es más probable que llegue Andrada a que llegue Volpi, y otros medios dicen totalmente contrario, ¿verdad?, entonces, no sé, la verdad, a mí me gusta Volpi, me gusta su manera de juego, su estilo y tal, es decir, me es un gran portero, por otro lado, del fútbol argentino, yo le voy a Boca, ¿no?, este, de la misma familia, también me gusta, me gusta cómo se maneja Andrada, ¿no?, es, es un gran, es un gran acero, también, tiene, tiene su momento, se aparecen, eh, partidos clave, jugadas también clave y tal, entonces, pues, pues, no sé, es, 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 es una locura, es una locura, yo, es, lo veo difícil, yo, para mí sería difícil escoger uno de estos dos porteros, claro, que siendo exageros los dos, pues, pues, si considera la opción de comprarlos, pues, se te reducen las plazas de extranjeros, que de por sí, ya van a ser menos que los torneos pasados, eso ya también es un hecho, y creo que lo mencioné en algún, eh, programa, en algún episodio, eh, entonces, pues, no sé, por mi parte, yo, como ya lo he dicho, quiero que venga Volpi, me encantaría que llegara Volpi, que, bueno, tiene 30 años, a ver, vamos a analizar un poco a Volpi, ¿no?, tiene 30 años, estuvo con Querétaro tres años, del 2015 a 2018, y un año después se preparó Sao Paulo, hasta la fecha, sigue allá, eh, ya hay una oferta por parte del club, para comprar a Volpi, eh, debutó en el 2010, eh, en el San José de Brasil, y tal, recordamos que estuvo en Querétaro, ¿no?, brilló en Querétaro, claro que sí, tuvo una copa, una supercopa, y fue el subcampeón, claro que sí, eh, tiene una tasa de unos 4 millones de euros, eh, y tiene el contrato vigente todavía, por dos años más, ¿no?, su contrato en teoría se acaba en 2023, pero bueno, si les llegan al precio, si llegan a una oferta adecuada, pues, probablemente, eh, acabe, acabe accediendo, ¿no?, y se venga el conjunto de rayados, pues, no sé, es, 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 es el tema, ¿no?, es el tema. Y vemos, vemos algunas jugadas, algunos momentos icónicos de, eh, Andrada también, ¿no?, que, bueno, para que vean más o menos el nivel que hay entre estos dos arqueros, de todos los posibles fichajes, ¿no?, para el conjunto de pandilla, los cuales son espectaculares, mira, 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 vamos a ver, es que es increíble, es increíble. ¡Hola! Te lo digo, es que es espectacular, los dos tienen una gran manera de juego. Eh, y bueno, pues, no sé, habrá que ver en las próximas horas, o tal vez días, qué es lo que pasa, qué procede, en qué termina este bonito asunto, en esta magnífica novela, que es la portería de rayados, claro, sí. Eh, bueno, no, no hay, no se ha mencionado para nada, los arqueros suplentes, no, Edson, y el Mochis, que van a seguir siendo banca, penosamente, porque, traen con qué también unos chavos, pero, pues, no les dan la oportunidad que merecen, porque, pues, no. Eh, pues, bueno, están esas dos opciones para titular, de, el arco. No sé, te dejo mis redes sociales, como siempre, eh, te invito a seguirme, a suscribirte, picándole aquí abajo, o en el botón que te voy a dejar por aquí, y, bueno, de momento voy a dejar dos videos de este lado, para que vayas y los cheques, y, sigues apoyando a este canal, este contenido y tal, si te agradece, te dejo también, acá abajo, mis redes sociales, eh, Twitter, página de Facebook, Instagram, Twitch, también, por ahí lo gastamos, y, pues, nada, va a haber otro video, próximamente, sobre, otros, posibles fichajes, pero, ya más adelante de la portería, sabes, o sea, ya como, te piensas, entonces, pero, eh, así, entonces, vamos viendo, vamos viendo, espero que te haya gustado, y, como siempre, mi nombre es Pablo, y nos vemos en la cancha, claro que sí, claro que sí, claro, claro que sí, claro que sí, Gracias por ver el video.